buenos días bueno os tengo colocados allí porque voy a preparar el almuerzo de cole del mar así que os he colocado ahí y bueno hoy os grabaré me acompañaréis a mi rutina diaria de limpieza del hogar que es básicamente lo que hago cada día porque ayer hice un poquito más a fondo sí que es verdad que me quiero meter con la cocina hacer la funda armarios y todo pero eso no sé todavía cuando voy a hacerlo pero bueno hoy básicamente le daré un repasito porque yo como he comentado ya lo hice todo el reguesuelo todo todo así que hoy me acompañáis a mi vida estoy haciendo el bocadillito al mar son las 8 de la mañana así que vamos súper bien de tiempo porque el colegio lo tengo súper cerca de casa así que tampoco hay que correr tanto ni dale dejo a mar que duerma un poquito más y aquí estoy haciendo el bocadillito hace un frío de verdad que días atrás hacía súper buen tiempo y ayer y ayer hacía frío por lo que se ve también va a hacer frío pero bueno también es lo que toca porque tampoco es que haya hecho frío frío, frío de invierno, vamos a ver, se lo voy a hacer hoy de jamón salado, a ver si se lo come bien porque de verdad que le preparo los bocadillos y me trae siempre, bueno se lo preparo con pan bimbo que es más cómodo para él, pero la verdad que muchas veces me trae casi cada día, medio bocadillo entero, y ahora lo despertaré, que desayune, y en marcha. Vamos a buscar papel. Ya tengo su bocadillo preparado. Yo no sé si solo me pasa a mí, pero Mark cada día que viene del cole se trae en la mochila un montón de piedras del patio. Vamos, que trae la mochila a reventar de piedras. Y luego pues ya me ves a mí pues tirándolo todo. Me voy a despertar a Mark. Mark. ¿Qué le ha pasado a tu pelo? ¿Qué le ha pasado? ¿Qué? Estás mutando en Sonic. Tienes el pelo azul. Es que esta semana es la semana del carnaval en el cole, y cada día tienen que llevar una cosa diferente. de una cosa diferente y hoy le he pegado un pelado divertido y como está obsesionado con el sony pues le he pintado el pelo azul y ha sido un poco de punta como he podido bueno ya estoy en casa lo primero que he hecho ha sido ponerme el pijama yo es una manía que tengo que en cuanto llegue a casa lo primero que hago es ponerme el pijama y me voy a preparar un café con leche caliente porque me he congelado por el camino porque sí que es verdad que hace muchísimo frío y también y bueno que eso me voy a preparar un café con leche me voy a tomar un café con leche tranquila y ya cuando acabe pues me liaré con la faena y ya pues me acompañaréis en mi rutina diaria de faena pero de verdad no os podéis imaginar qué frío así que como he dicho antes estos días atrás no hacía un tiempo como que tiene que hacer pero bueno que ha vuelto el frío así que qué vamos a hacer y lo he dicho me voy a tomar el café ahora me pondré a hacer faena ya así que es verdad que lo primero que hago antes de llevar a marca al cole es abrir todas las ventanas y que se vaya ventilando la casa y ahora en un rato pues las cerraré pero bueno me voy a tomar el café y ahora nos vemos bueno aquí estoy ya me voy a liar y hacer la faena y nada voy a empezar por camas y 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 Así que vamos ahora a comer más. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora voy a pasarle un trapito a las mesitas. Y para diario lo que hago son estas toallitas para muebles, son de Mercadona. Y es lo que le paso a Simparadiario. Listo. Voy a pasar las mopas. Yo para cuando paso la mopa me gusta echar este producto en la mopa porque huele súper bien. Ya los pongo para aquí. Bueno, habitación hecha. Ahora vamos para el baño, que le voy a dar un repasito también. Que a ver como quito yo el azul del peine. Lo pondré para lavar con agua y agua. Porque la verdad que no sé con qué lo voy a quitar. Pero bueno, esto ahora me lo llevaré. Igual que lo que os he enseñado para los muebles, tengo de baño para Sina Diario. Igual que tengo para cristal, que me encantan para limpiar los cristales. cristales y espejos. Y aquí voy a cerrar también. Y vamos para allá. Uy, si tiene azul también en el baño. Es que se lo echo aquí a Mark. Y se ha quedado todo azul. Voy a necesitar otra toallita. Porque no os miento cuando digo que está azul, eh. Mira. Azul. Así que pringa el spray ese, eh. Así que pringa el spray ese, eh. Y con todo y con eso, esta, también la he terminado azul. Esta es para el cristal. Ahora voy a empezar con el comedor. Ya os digo, lo hago así un poco por encima. Porque ayer ya hice faena más a fondo. Entonces. ¡No puedo ver eso! ¡No puedo ver eso! De verdad. Lo hago así una película. ¡No puedo ver eso! ¡No puedo ver eso! Un poco más. ¡No puedo ver si eso funcionó. todos los muñecos de mar por aquí le voy a pasar la toallita de muebles tampoco mucho porque como ya también se la pasé ayer ya la moquita he de decir que hasta el suelo estaba azul porque ya cuando acabe de pasar la mopa la pondré a lavar porque hasta la mopa está de color azul voy a limpiar la mesa ya está he de decir que odio la mesa de cristina cristal la odio está negra la mopa está negra la mopa está negra la mopa y ¡Gracias! 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 Me voy a liar a hacer la cocina! Ayer, tengo para fregar lo de la cena y lo del desayuno de hoy, porque ayer cenemos y nos fuimos a la cama. Así que, me voy al lío. Luego, cuando se haya... lo pondré aquí, y cuando se haya secado, lo guardaré y esto lo quiero limpiar. Así que, vamos al lío. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Bueno, me queda fregar el agitro y esa parte de la encimera, barrer y ya estamos. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Bueno, ya está todo hecho. Ahora os voy a enseñar. Y ahora echaré ambientador. Quiero decir que este de Mercadona es que me encanta. De verdad que me encanta. Y bueno, cocina lista, comedor listo, habitación lista y baño listo. Bueno, estamos en casa. Ahí está Marquez. Se está quedando dormido. Lo voy a ir a duchar. Bueno, se está quedando dormido. Se ha quedado dormido. Lo voy a ir a duchar para que se le quite el héroe del pelo. Y nada, se me ha pasado el día volando. Pero bueno, voy a dejar el vídeo aquí. Nos vemos en el siguiente. No olvidéis suscribiros y darle un me gusta. Adiós.